Y sé que pronto vendrá a matarme. Se suponía que eran unas vacaciones. Un viaje a San Francisco para pintar. Y descansar. Aquella misma mañana debía regresar a Vancouver, pero al final cambié de idea. Aquella simple decisión determinó mi destino. A Cáp. Un viaje a Cáp. Un viaje a San Francisco para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Chao. Chao. Hazlo rápido y ejecuta sin pensar. Chao. 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 Gracias. En realidad, yo no sé nada. No puedo ayudarles. Fue tan rápido. Sí, muy rápido, lo sé. Bueno, al parecer no sabe gran cosa. ¿Qué tal si repasamos la declaración que hizo la policía de San Francisco? Por lo que veo, en ningún momento menciona en ella la palabra yo. Pero eso es lo que ha dicho hoy al verle. Forge, ¿crees que le ocultó información decisiva a la policía de San Francisco? De ser así, habría cometido un grave delito. Yo... ¿Es un hombre japonés? ¿Es japonés? Está bien, puede irse. Sin embargo... Debe comprender, señorita Ohara, que el tal yo será menos dedicado con usted cuando la encuentre que nosotros. Tenga confianza en mí, señorita Ohara, o acabará muerta. Señorita Ohara, espere un momento, por favor. Shimasaki nos ha dado un ultimátum. Los yakuza quieren vengarse, quieren a ese asesino. Y si no se lo entregamos en 48 horas, estallará una guerra entre bandas. La ciudad se convertirá en un campo de batalla. Y morirá mucha gente. Lo siento, agente. Quiero irme a casa. ¿Sabías, señorita Ohara, que en China, cuando un asesino se presenta a una persona, significa que la matará? Señorita Ohara, espere. La acompañaremos a su casa. Señorita Ohara, si quieren entrar en mi casa, tendrán que conseguir una orden judicial. Hay quien no necesita ninguna orden, ¿verdad, señorita Ohara? ¿Ya tienen invitación? Señorita Ohara, no queremos importunarla, pero déjenos registrar la casa, así nos aseguraremos de que no hay nadie. No. Entonces, por favor, espere. Quédese esto. Es una alarma. Si tiene algún problema, pulse el botón y en 20 segundos estaremos aquí. Cójala, por si acaso. La detective Forch me aseguró que la policía estaría en el parque vigilando toda la noche. No quería tenerlos en casa. Mis padres habían muerto en ella. Aquella noche la policía también vigilaba afuera. Lo siento, detective Forch. No puede ayudarme. Y yo tampoco a usted. Buenas noches. Gracias. Gracias. Forch sabía todo lo de mi padre, el juez y su cruzada personal contra la mafia. Pero no sabía el sentimiento de culpa que sentía yo por su muerte. No, no sabía. Síguro. Síguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me gustaría que le hicieran daño. Gracias por el consejo. Haré lo que dice. Porch, soy yo. Adelante. Porch, adelante. Porch, contesta. Siempre creí que la muerte sería algo frío y terrible. No como tú. Por favor, acércate. Deseaba volver a verte. Deseaba. 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 Gracias por ver el video ¿Despierta? Vamos, despierta, dormir ahora Ha pasado mucho tiempo Ryuji Tienes suerte de que sea yo Porque de lo contrario No habrás matado a mi ayudante, ¿verdad? No me gustaría tener que detenerte No matamos polis A no ser que sean de los nuestros Como tú, amigo mío Limítate a la persecución, ¿quieres? No me gusta perseguir a nadie Ni esperar Queremos a la mujer De momento ni lo sueñes Hicimos un trato Mantendréis al margen 48 horas No te entrometas, Ryuji No dejarás en evidencia si vas aquí ¿Crees que me importa vuestro estúpido trato? ¿No te importa? Claro, las puertas del clan están abiertas a cualquier mamiobra, ¿eh, Ryuji? Es cierto, Nita Podré ser el jefe A cambio de la cabeza de Freeman Y el hijo de Shimasaki en San Francisco También metiste baza en ese asunto ¿Cómo lo encontraron los dragones? ¡Eh, Nita! Nosotros te pusimos donde estás No lo olvides Lo único que debes hacer es mirar hacia otro lado Te administraremos el suelo de la verdad Y ella cantará como una soprano Olvidas una cosa, amigo No estás en el Japón Es un cabrón No estás en el Japón No estás en el Japón Y va a la gente Y va a la gente Tenergentemente Asci auch Gracias por ver el video 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 Soy el detective Gracias por ver el video Forge Gracias por ver el video Recuerda Y Mírame Traigo Y Había Y 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 Esto le da forma Pues bien En las zonas difíciles La oscuridad Es tan necesaria como la luz Si Ahora no me dedico Mi nombre Mi profesión Todo es una tapadera ¿Quién pensaría que El ejecutor de los hijos de los dragones Es? Es un sencillo alfarero Mi primera exposición fue hace siete años Casi todas las críticas a mi obra fueron favorables Esta presentación iba a aportarme por lo menos quince minutos de fama Y pensaba disfrutar de cada segundo La vida puede cambiar de forma súbita Tan deprisa que puede convertir el pasado en un sueño La vida puede cambiar de forma súbita Más Más tarde regresé a la galería Parte de mi quería alejar la vista Pero otra parte quería seguir mirando No había ninguna relación entre aquel hombre y yo Pero él me miró fijamente Los ojos de alguien que va a morir pueden ser una maldición para aquel que los contempla Estaba interesado en indagar en aquella oscuridad Quería conocerla Es que parecía Jack R visoire Pintole ¿Sería ella? Sia R visoire La verdad vieja Cuando se la duplina espera ¿Qué había descubierto? La fotografía mostraba a los dos asesinos que había visto en la galería Estaban torturando a alguien Un hombre con un tatuaje impresionante que le cubría el cuerpo Entonces no sabía lo que aquel tatuaje significaría para mí Decidí volver a casa inmediatamente Pensaba enviar la película a la policía desde el aeropuerto ¿Qué es eso? 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 Estaba de nuevo en mi habitación del hotel El cuello me dolía ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué me habían secuestrado? ¿Me habían secuestrado? Solo sabía que quería volver a casa lo antes posible Dime Mata 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 cuando te lo ordenes Abre el maletín Ahora Se llama Antonio Rossi Antonio Rossi es capaz de oler un arma de fuego Así que deberás matarle con un cuchillo Le matarás con un cuchillo Mata 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 ¿Qué más que vas? Traigo estas flores para la señora. Bien, haz lo que tengas que hacer, pero no quiero verte si no me traes el cabrón en una bolsa. Señor Rossi, traen unas flores para Karen. Carlos, te llamaré más tarde. ¿A qué viene esto? ¿Quién coño te envía flores? Ojalá me enviaras flores de vez en cuando, Tony. ¿No te basta con ese pedrusco que llevas en el dedo? Te lo apierto, zorra. Como me engañes, le devolveré al cirujano esas tetas de pacotilla que llevas. ¿Quién las envía? Los dragones. 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 Te advierto que no esperamos que sobrevivas. Sin embargo, parece que el dragón te acompaña. Tienes el toro, el oscuro don del acompañante de la muerte. El asesino que llora. Las lágrimas son tu amor, dragón. Has alcanzado tu destino. El asesino que llora. El asesino que llora. Adiós. No, 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 no. Una marca que conservaría siempre. El dragón te ha poseído. Tiene tu mente, tu cuerpo. Su imagen te anhela, prima. Es la imagen de tu alma. El deseo de libertad. No hay libertad en la tierra. La verdadera libertad está en el espíritu. En los cielos donde el dragón vuela. Pero el sueño de remontarte hasta el cielo te mantiene. Soy Ko, tu guía. Tú sirves a los hijos de los dragones, los defensores del pueblo chino. Aquellos que atentan contra nuestra raza deben morir. Tú nos obedecerás, obedecerás nuestras leyes, nuestras normas y nuestras órdenes. Ahora nos perteneces. Naciste asesino. Es el gran poder que tienes. Yo lo moldearé. Te haré más fuerte, te haré más rápido, te haré infalible. Nuestros enemigos sentirán como las garras del dragón rasgan. Su corazón sin vida. Acompáñame. Has vuelto a nacer. Eres... Freeman. ¿Y las lágrimas? No lo sé. Todos los Freeman padecemos una maldición especial. Quizás sean mías. No lo comprendes. Koth te ordenó matarme. Y no lo hiciste. Te has enfrentado a ellos. Y has ganado. En este lugar se respira paz. ¿Qué quieres, Koth? Nos han atacado. El dragón está furioso. Ten esto. Ryuji Hanada nos ha desafiado. Lee. Estella la guerra entre bandas en China. Es una trampa. Van a por ti. Aquel que mate a Freeman será el guía de los Yakuts. Prepárate, debemos irnos. Ahora. No. No. No tienes por qué ir. Él es Freeman. Debe servir a los hijos de los dragones. Tiene la obligación de acompañarme. Sí. Han muerto 16 personas, Emo. Tenían familia. Hijos. Los ha asesinado Ryuji. Continuará haciéndolo si no le detenemos. Ryuji puede identificar a Freeman. Cualquier persona que pueda identificarlo tiene que ser eliminada. Es la ley de los hijos de los dragones. Iremos a Tokio. Ryuji asistirá allí al funeral de Shimasaki. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonic, ese es el descenso para que siga. Mi de gleicha, lo y editamos a su mamá… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo doño al canal! ¡Suscríbete al canal! TREHOR realidad! ¡Suscríbete al canal! LosroezipabilAME de los vídeos de los motivadores sonos y llevara sucesivamente! ¡Hables de negocios a 버�ir atención! ¡Gracias! ¡Gracias! Déjala. Ella conoce las leyes de Lampa. Te estás volviendo blando, Freeman. ¡Gracias! 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 ¿No deberías llamar a la puerta? Lo que debería hacer es romperte la cara. Ha sido muy lejos. Alguien tendrá que pagar por la muerte de los 16 trabajadores chinos en la fábrica de soja. Bien. Entonces busca a alguien. Ese es tu trabajo. Pero tú eres mi principal sospechoso. Y para poder hacer mi trabajo, tengo que pegarme a tus talones. Bien. Presidente Blay. ¿Qué tenemos hoy para cenar? No has sido del todo sincero. Al fin y al cabo fuiste tú quien envió al hijo de Shimasaki a San Francisco. Y hay mucha gente importante a la que le gustaría saber eso. Acércate. Mi mujer. Nita. Te presento a mi esposa. Él es Nita. El policía. ¿No los conocemos, señora? ¿Por qué ha venido señor Nita? ¿Hay algún problema? Es un asunto de la policía y... también un asunto personal. Nita cree que podrá arrebatarme a Freeman. ¿Pero por qué esperar a que venga hasta nosotros? Todos sabemos que un animal es más feroz cuando va a cazar. En su guarida se limita a dormir. ¿Dónde está? Tenemos una lista de los pasajeros que abandonaron Vancouver el día que Emu O'Hara se escapó del hospital. Se equivoca. No iba en ninguno de esos vuelos. La señorita O'Hara no. Pero en el vuelo a Tokio había una mujer joven, sola, sin equipaje y con pasaporte falso. La señorita O'Hara está en Japón, Nita. Distribuimos su fotografía por todo nuestro país. Cientos de personas la están buscando. Ella está con Freeman. Es su amante. Recuerda lo que te he dicho, Ryuji. Señora, ha sido un placer. Espero verla de nuevo. Por supuesto, señor Nita. Japón es un país pequeño. Y nuestra familia es muy amplia. No, de nuevo, sin faltar. Terminado. Poderé. Propagae. Gracias. Gracias. ¿Mi César? Parece que es usted el tipo de hombres que sigue a las mujeres. Solo si ellas quieren que las siga. ¿Y usted quería que las siguiesen, perdón? No quiero que los miembros de la sociedad me vean hablando con usted. Acérquese. Tengo que darle una información importante. Y no quiero hablar muy alto. ¡Zorra! Violar a la esposa de un jefe yakuza es un delito muy grave. Podrían matarle. Ya lo ves, señor Nita. Su torpe intento de hacerme chantaje no ha servido de nada. Si estoy perdido, prefiero tener motivos. ¡Zorra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nada. No estaba sola. ¿Qué desea? ¿Es usted Emu Ohan? Sí, soy yo. Si sabe lo que le conviene. Colaborará con nosotros. Así quizás sobreviva. Ciencias. No hay ni ni nadie. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya te tengo, Freeman! ¡Upp!! ¡Ike! ¡Upp!! ¡Gracias! 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 Que fue yo, el alfarero, quien mató a Shudo Shimasaki, presidente de la sociedad Hakushin. El motivo fue una antigua disputa. Hoy se ha enfrentado con los hombres de la sociedad Hakushin. Y tras luchar valientemente, ha muerto. ¿Acaso quieres que te ayude a desaparecer? Cuando nos vayamos, tú nos olvidarás. Riman ha muerto. El Muohara ha muerto. Tú... ¡Eres mi enemigo! Vive con honor, o muere miserablemente. Decídete. Tienes mi palabra. De honor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no le he dado mi palabra Veníos Nuestros enemigos son numerosos Aunque destruyamos todos nuestros rastros Aún así, seguirán buscándonos Su código del honor así lo exige Eso no lo puede borrar el fuego Pero nunca le he tenido miedo a la muerte Y tanto si sobrevivimos como si no